Soy Pilar Cano y pertenezco a la Congregación de Hermanas del Amor de Dios. Bueno, son muchos los factores que podría contar, pero creo que lo que realmente me mantiene es pura gracia de Dios, su amor. El descubrimiento de ese amor primero es lo que hace que me mantenga firme y alegre en la congregación. Mi vida de juventud fue una vida de muchísima crisis de fe. Recuerdo mucho un amuno cuando decía, Señor, si existes, manifiestate. Y realmente se manifestó una experiencia de oración muy fuerte, donde sentí que Dios es amor y ese amor me ha marcado muchísimo. Y es lo que realmente, esa gracia, creo que es la más fuerte, el mantener ese amor primero. Luego, el seguimiento espiritual en tiempo de crisis hace muchísimo para mantenerme la vocación. Pero la misión de la congregación, la misión de la educación, es otro de los factores que realmente me mantiene viva, porque no hay vida si no hay misión. Es una vida en misión. Jesús vino a extender el reino de Dios. Y esa es nuestra misión. A través del Evangelio, extender el reino de Dios. Y esa es una ilusión muy grande, porque realmente somos testigos del amor de Dios. Y es nuestra congregación, la educación, el medio más importante para extender el Evangelio de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!